Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un nuevo capítulo al canal, el capítulo número 14 de Uncharted 3. Se titula Crucero Peligroso y bueno, estamos ahí medio colgados de una escalera, si no recuerdo mal. Así que bueno, vamos allá. Ah, no, ya me he metido al barco. Oh no, sigo aquí colgado. Joder, es que estos planos, tío. Ya vas, lo que vas es a pillar un mareo de cojones. Está mareado entero este. A tomar por culo, hombre. Oh, mierda. ¿Qué pasa? Ir a la cubierta superior. Vale, voy a ver por dónde puedo cojones, puedo subir a la cubierta superior. Oh, Dios. Mierda. Que ya tesoro. Demonio, está bloqueado. Vale, es por el otro lado. Ah, ahora esto también está bloqueado. Manger anti-incendios. Pues no sé cómo voy a ir a la cubierta superior. ¿Qué me tengo que mover por acá? Oh, sí. Joder, qué previsible todo, eh. Vamos, hombre. Vamos ahí, a ver. Vale, ya estoy en la cubierta superior. Nada, bloqueado. Seguramente tenga que subir arriba. Iba a explorar para allá, pero va a estar... Va a estar... Bloqueado. Joder, me he acostumbrado a los mandos de la Switch. Y Dios mío. Esto va a ser caótico. No quiero dar que hablar. Cuando vuelva para acá lo reviento. Así sigilosamente. Sigilosamente. Mierda. No sé dónde me disparan. Vale, ya te he visto, cabrón. Sal. 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 Te he visto y me has indicado el camino. Iluminado. No sé si fallará el vídeo en el sonido. O sea, el sonido en el vídeo porque... La verdad es que a mí ahora me está fallando bastante. Durante la grabación, eh. Me está fallando en plan de que no oigo el... Que no oigo el sonido y demás. A tomar por culo el sigilo, diría yo. Venga, en toda la cabeza. No, no, no. No, 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 no. Vale, o sea, he venido aquí para... ¿Dónde está este cabrón? Mírale. Pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? No. ¿Por qué dispara como si no? ¿Por qué dispara como si no? ¡Hombre, ya! ¡Eh! ¡Toma, hombre! ¡Toma, hombre! ¡A ver, hombre! ¡Hombre, hombre! Que yo me quiero subir por aquí. O por aquí, o por donde sea, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo trepar yo? Aquí, por aquí, ¿no? ¿O no? No. A ver, a ver... Si me da el raciocinio para pensar... ¡Ah, vale! ¡Para el otro lado! O no, no sé. O no, no sé. Seguí una verja. ¡Ah, coño! La puerta, ¿no? Hostia, puta. Hostia, qué tajada llevo, ¿eh? ¡Eh, qué tajada llevo a la bodega! ¡Epa! ¡Joder! ¡Joder, vaya piscina tienen aquí! ¡Muy bien! ¡Justo a la guarida del lobo! ¡Ah! ¡A ver si lo hacemos en silencio! Sí. En silencio mis cojones lo vamos a hacer. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Voy a moverme así, en plan... Sí, no sé cómo lo voy a hacer para bajar ahí, ¿eh? Sin hacer ruido, claro. Bajar es bien fácil, ahí están las escaleras. Vale. 's wrong. No. No. Stop. No. 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 Como que no tengo balas Mira si tengo balas ¿Por dónde viene? A ver ¿Quién está acabado? Hostia, tú no Mierda Escóndete Oh, menos mal Venga Nathan, recupera Eh, arma micro A ver, a ver Ah 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 Mierda A Ahh Mierda Mierda Venga Vamos con ello, joder Mira, más Madafakas Mierda, necesito Pero déjame cogerlo ¿Dónde vas? Haciendo el paleto Panoli Paleto Panoli Ya, ya está Me los he cargado a todos Sí Voy a cambiar a fusil Que hay más munición O al menos me da Esa sensación A ver Por aquí O por el otro lado Sí, tío Por el otro lado Joder Tesoro Ahora Hay que bajar a la boteca Y encontrar a Zoe Fácil lo dices, ¿no? Muy bien Con un tiro, señores Me cago en tal Que a mí no me gana nadie Al cuerpo a cuerpo Y menos un tolai Sin armadura Como tú Con un para nueve Debe de ser por aquí abajo No sé por dónde estoy yendo Pero creo que Creo que estoy acertando Y eso Bueno, la bodega Es lo que más abajo está Así que tiene que ser Por aquí abajo ¿Qué hay por aquí? Nada ya, ¿no? Oh, un arma No, un tesorito Uh Estamos que lo tiramos aquí en el barco Con los tesoros, ¿eh? Oh, mira Va a ser por ahí Sí, porque por aquí no No sé por qué sigo intentando A ver Va con mucha precaución Nathan Si le veis Ahí está Muy bien Vale Ahí está Vale Tú Chilla bien, ¿eh? Chilla bien No vaya a ser Que no te hayan oído A ver A ver O no O no es Shully Tiene la cabeza cubierta Oh, oh Un señuelo No está aquí Una trampa, chicos Nathan Me has causado muchos problemas Pero te prometo Que van a acabar ahora Nunca lo tuviste, ¿verdad? Claro que no Mentí ¿Te acuerdas? Soy un pirata Jala Jala, botecu Eso es Ríete Ozola Ahí está Me da la impresión Youtube Últimamente Está un poco De aquella forma Y nos está poniendo bastantes problemas Pues nada Os espero en el capítulo 15 Y ya sabéis A cuidarse Un saludo a todos